Hola banda cósmica, yo soy Rayo Violeta, la voz más coqueta que llega hasta tu banqueta y hasta tu corazón y este es tu programa con sentido común, con sentido contrario, yo soy México. Nos encontramos aquí en el rancho de Papaño, dicen que este es un lugar autosustentable, en realidad yo no sé qué quiera decir eso, lo que sí sé es que aquí no se usan químicos para la tierra, que el agua se recicla, que se usan las lombrices como abono y también de un proyecto muy interesante de una cerveza mexicana. Por favor no se pierdan este programa, más adelante vamos a ver qué nos dice la familia de Landero, que son los responsables de este hermoso lugar, por donde Voltez está lleno de naturaleza. Y bueno pues también tenemos nuestra sección de cocina orgásmica, para los niños orgásmico quiere decir así como que da cosquillitas, como que sabe muy rico, vamos a tener un super mole de olla preparado también por la familia de Landero. No se lo pierdan y también nuestro rincón de los milagros, una de tus secciones favoritas, tenemos derecho a ellos y este es un milagro, aquí en México. Yo soy México.